Conforme avanza la epidemia no sólo es importante detectar los casos nuevos sino también los recuperados. Sabido es que no sólo aquí en Chile sino en el mundo se ha dado un debate de cómo establecer parámetros certeros para determinar aquellas personas que habiendo ya cursado la enfermedad no están en peligro de contagiar ni de contagiarse nuevamente. Pero la falta de evidencia científica ha hecho que este debate se prolongue y mientras tanto podríamos concentrarnos en todo caso en los mecanismos que se están utilizando para pesquisar la presencia del COVID-19 en nuestro organismo en las distintas etapas. Hemos escuchado hablar del PCR pero también hemos escuchado hablar de otros test que buscan establecer antígenos o anticuerpos. ¿Qué significa todo esto? Recordemos que el coronavirus tiene esta forma. Posee una carcasa de proteínas y dentro está el material genético el ARN. La sigla PCR significa reacción polimerasa en cadena y es el test que permite extraer el material genético del virus y convertirlo en ADN para medirlo. La reacción de la polimerasa actúa como una fotocopiadora que va haciendo copias de este ADN y antes se ha incorporado una sonda colorante. Entonces lo que vamos a ver cuando las copias vayan saliendo son emisiones de ese color. Si el color sale aquí quiere decir mucho ADN, mucho ARN y por tanto mucho virus. Si sale más tarde o más lentamente quiere decir que tenemos menos ADN, menos ARN y menos virus. Los test rápidos lo que hacen es otra cosa y pueden ser de dos tipos. Uno que detecta antígenos o sea una parte de este virus. El ministro Mañales, si ustedes lo han escuchado, ha dicho que es como pesquisar solo la envoltura del virus y que por eso es impreciso y que no es recomendable. Y hay otro que busca establecer los anticuerpos, es decir, la respuesta inmune que tiene nuestro organismo ante la amenaza de un virus y se detecta a través de un examen de sangre. En esta pesquisa se identifican dos anticuerpos. Uno es la inmunoglobina M, que es la que aparece primero como mecanismo de defensa. Y la otra, la inmunoglobina G, que aparece con posterioridad. Llamó la atención porque el ministro dijo con G, de gato, así lo reiteró para que no quede de dudas cuál es el anticuerpo que se busca determinar con estos exámenes para en definitiva saber quiénes son las personas que han cursado la enfermedad y que ya no están en posibilidad de contagiar. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos una infección nuestro sistema inmune comienza a trabajar y lo primero que aparecen son las inmunoglobinas tipo M. Cuando ya ha pasado un tiempo, un periodo de latencia, aparecen entonces las inmunoglobinas de tipo G. En relación a las primeras, estas son mucho más específicas. Las M son rápidas en el tiempo, pero algo imprecisas. Las G son más específicas y efectivas para actuar sobre el virus, pero tardan más en aparecer, aproximadamente siete días. Nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene memoria y son los anticuerpos que ya hemos formado los que nos protegen de nuevos ataques similares y es por eso que es tan importante saber si los tenemos o no. Lo que pasa es que las inmunoglobinas de tipo M, ante la misma enfermedad que nos ataca un tiempo después, se producen pero en un nivel muy bajo. En cambio, las de tipo G, debido a que el cuerpo ya ha aprendido de esta amenaza, se dan en una concentración alta y mucho mayor a la de la primera infección. Y además, aparecen en un tiempo mucho menor que cuando fuimos atacados por primera vez. Por eso, el virus ya no nos vuelve a hacer daño. Se ha dicho que FONASA codificará estos test para que puedan tener cobertura. De hecho, el ministro ha señalado que el costo irá entre los cuatro mil novecientos y los siete mil ochocientos pesos y será entonces una herramienta útil para poder ir despejando dudas, incluso para saber cuáles son aquellas personas que pudieron cursar la enfermedad de manera asintomática y ya están recuperadas.